SAC, alerta ingreso ilegal de huevos de gallina boliviana, ¿podrían portar influenza a VIAR? Señala esta noticia. ¿Cómo pueden identificar los huevos cuando uno va a comprar, por ejemplo, a la calle? El huevo boliviano. Claro, huevo boliviano, porque, ojo, son huevos ilegales que están ingresando. No son huevos que hayan sido, de alguna manera, autorizados por el SAC. Son como tráficos de estos huevos. Oye, esto preocupa porque esta alerta del SAC va directamente proporcional al consumo del huevo que ha ido subiendo considerablemente. Ha subido más de un 300% el consumo del huevo en cada familia de nuestro país. Por lo mismo, es realmente importante esta alerta que hace el SAC. Así es, porque lo barato le puede costar caro. ¿Por qué? El huevo boliviano vale 30 pesos, según tenemos entendido, mientras el chileno 120. Esa es una manera de identificarlo. Claro, hablamos con el SAC y esto fue lo que nos dijo. Desde hace dos años, el SAC ha estado identificando y ha estado parando y decomisando ingreso ilegal de, en realidad, huevos clandestinos que vienen de Bolivia, por un diferencial de precios que es muy grande, cerca de 30 pesos cuesta en Bolivia un huevo, y acá en Chile 120 pesos. Por lo tanto, hay ingresos clandestinos, lo cual pone en riesgo la sanidad de las aves de Chile. Chile es un gran productor de aves y de carne de ave y exportador, y también pone en riesgo la salud de las personas. Chile tiene una sanidad animal de excelencia, una de las mejores del mundo, y en aves también. Son uno de los pocos países que está libre de varias enfermedades de importancia mundial. Se ha visto ingreso ilegal de huevos de Bolivia, que es un país que lamentablemente no tiene estas condiciones, tiene unas enfermedades que en Chile no tenemos. Por lo tanto, hay un riesgo para la producción aviar de Chile, de que se pueda infectar de virus y problemas que no existen en el país. Pero también hay un riesgo para las personas, porque son huevos que vienen traficados, nadie sabe el origen, nadie sabe el tiempo que han estado en transporte, la mantención, las condiciones de salubridad. Por lo tanto, también hay un riesgo para la salud de las personas. Un par de ejemplos de enfermedades de importancia mundial, que Chile está libre, que es el virus de Newcastle, y también la enfermedad de influenza aviar, están presentes algunos de esos virus en otros países. Bolivia también no tiene la condición de libre para, por ejemplo, Newcastle. Por lo tanto, al ingresar un huevo, que no ha sido inspeccionado, no ha sido autorizado, no ha sido aprobado por la autoridad sanitaria, en este caso el SAC, y tampoco por el Ministerio de Salud, es traer un riesgo. Y las personas que lo hacen, por un mal entendido sentido económico, están poniendo en riesgo a Chile. Ahí estaban las declaraciones de José Ignacio Gómez, jefe de la División Animales del SAC, y claro, uno puede decir, bueno, me ahorro mucha plata, pero pone en riesgo no solo su salud, sino también la producción de huevos y las aves de nuestro país. Exactamente, o sea, en el fondo, porque se pone en riesgo que ingresen algunas enfermedades que están erradicadas en nuestro país, que sería la Newcastle y la influencia aviar, que afecta además también, obviamente, a las gallinas. Pero, más allá de eso, contarles que, claro, se tratarían de unas 25.000 unidades que habrían ingresado a nuestro país, todo esto desde el norte, y que se estarían comercializando, según han podido establecer, de momento en Alto Hospicio y en Iquique. No se descarta de que hayan continuado esta ruta, por decirlo de alguna manera, y que también estén presentes en otras ciudades. De momento han podido detectar por parte del SAC de que han estado presentes estas unidades de huevos, de gallinas bolivianas, solamente en estas dos ciudades. Pero, aún así, obviamente, hacer el llamado a la población. Esta no es la primera vez que pasa, y en el año 2015 se había presentado una situación similar con unas 127.000 unidades o 127.000 huevos que habían ingresado también de manera ilegal desde Bolivia hacia nuestro país. Pero, ¿cómo uno puede identificarlo y en qué se nota? Porque, finalmente, se ven igual. Son huevos de gallina, principalmente, y acá el llamado está en el precio. O sea, se habla de que una unidad de este tipo de huevos se está comercializando incluso en los 30 pesos. O sea, que hay una diferencia y un contraste bastante grande con lo que se vende en nuestro país. Lo puede encontrar hasta 60, yo creo. Ah, claro. Si cuesta 120, no va a faltar el comercio. Pero yo creo que el tema es, los compran a 30, pero los van a vender a 60. Claro. El huevo chileno cuesta entre 100 y 120 pesos. ¿O no? Ese es el valor. Si a usted le cobran menos que eso, sus huevitos bolivianos. Exactamente. ¿O no? No, y ahí el cuidado que hay que tener es lo mismo que decía la especialista del SAC. Es que uno desconoce el origen, cómo fueron transportados, los huevos son delicados, en qué condiciones están, traen una serie de enfermedades asociadas. Entonces, de verdad, hay que tener ojo y preferir comprar en un local o en un establecimiento o huevos que uno sepa su origen. O sea, hay que tener mucho ojo con eso, porque además de esto, se están hablando de que algunas de estas unidades, de estas 26.000 que ingresaron, podrían haber ingresado incluso al año 2016, a fines de año. O sea, claramente no se trata de huevos frescos. Y esto, de acuerdo a lo que han podido pesquisar y que se ha estado viendo que se está comercializando ahora, principalmente donde se han detectado estos casos. Iquique y Altospicio. Así que mucha atención también a la gente de esos lugares, pero estar atentos también y obviamente levantar sospechas. Si es que está muy barato ese huevo, bueno, por algo será. Hay que tratar de buscar la procedencia y si no, preferir obviamente el que esté un poco más caro, pero que probablemente también vaya en resguardo de su salud y su seguridad.